Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a ver cómo calcular el punto de intersección de una recta y un plano. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Calcular el punto de intersección de la recta x igual a 3 menos t, y igual a 2 más t, z igual a 5t, con el plano x menos y más 2z igual a 9. Antes de ver cómo resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen con un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Lo que vamos a hacer aquí para calcular el punto de intersección de la recta y el plano es en primer lugar sustituir las expresiones x, y, z de la recta en el plano. Entonces para poder hacer esto nosotros necesitamos que la ecuación de la recta esté en la forma paramétrica como en este caso. Si no estuviera en la forma paramétrica, tendríamos que transformar primero la ecuación de la recta a su forma paramétrica. Bueno, entonces vamos a sustituir aquí en el plano. En lugar de x ponemos 3 menos t, en lugar de y ponemos 2 más t, y en lugar de z ponemos el 5t. Y ahora hay que hacer las operaciones. Aquí 3 menos t pasa igual, aquí se multiplica por el menos, que da menos 2 menos t, y aquí se multiplica 2 por 5, que nos da 10. Reducimos términos semejantes, 3 menos 2 nos da 1, menos t menos t es menos 2t, más 10t nos da 8t. Este 1 que está sumando pasa al otro lado restando, 9 menos 1 es 8, y este 8 pasa dividiendo, y 8 entre 8 nos da 1. De esta manera obtenemos un valor de t. Ese valor de t, al sustituirlo en las ecuaciones paramétricas de la recta, nos van a dar las coordenadas del punto de intersección. Entonces lo siguiente es sustituir t igual a 1 en las ecuaciones paramétricas de la recta. Al sustituir nos queda esto de aquí, aquí nos queda 3 menos 1 para la x, para y nos queda 2 más 1, y para z nos queda 5 por 1. Hacemos las operaciones, 3 menos 1 es 2, 2 más 1 es 3, y 5 por 1 es 5. Estas de aquí son las coordenadas del punto de intersección. X igual a 2, Y igual a 3, Z igual a 5. O los podemos escribir así también, el punto 2, 3, 5. Ahora los invito a que le den pausa al video y ustedes intenten resolver el siguiente ejercicio. Calcular el punto de intersección de esta recta, que ahora está dada en forma simétrica, con este plano. Entonces recuerden, primero hay que transformar las ecuaciones de la recta a su forma paramétrica, para poder sustituir en la ecuación del plano. Los invito a que intenten hacerlo y enseguida les voy a mostrar cómo se resuelve. Bueno, si ya intentaron hacerlo, ahora les mostraré cómo se resuelve. Para transformar estas ecuaciones en la forma paramétrica, lo que hacemos es igualar cada expresión a T. Ponemos entonces que X menos 3 sobre 2 es igual a T, Y menos 1 sobre 7 es T, y Z más 6 sobre 3 es T. Y ahora despejamos X, Y y Z de cada una de estas expresiones, llegando a esto de aquí. Simplemente este 2 que divide pasa multiplicando, queda 2T, y luego este menos 3 pasa como más 3, queda 2T más 3. De la misma manera se despeja en las otras ecuaciones. Y ahora vamos a sustituir estas expresiones en la ecuación del plano. Aquí en lugar de esta X ponemos 2T más 3, en lugar de esta Z ponemos 3T menos 6. En este caso no hay ninguna Y, así que esto no se sustituye. Y ahora hacemos estas operaciones. 7 por 2 nos da 14, 7 por 3 nos da 21, menos 2 por 3T nos da menos 6T, menos 2 por menos 6, menos por menos es más, 2 por 6 es 12, y reducimos términos. 14T menos 6T nos da 8T, 21 más 12 nos da 33, este pasa restando al otro lado, 5 menos 33 nos da menos 28, el 8 pasa dividiendo, y simplificamos la fracción sacando mitad y mitad dos veces, queda 14 cuartos y luego 7 medios. Ya tenemos entonces el valor de T, ahora hay que sustituirlo en las ecuaciones paramétricas para obtener las coordenadas X, Y y Z del punto de intersección. Para X nos va a quedar 2 por T, que es menos 7 medios, más 3. Hacemos las operaciones, este 2 que multiplica con este que divide se cancelan, y nos queda menos 7 más 3, que es menos 4. Ahora sustituimos en Y, nos queda 7 por el menos 7 medios, que es el valor de T, más 1. Multiplicamos esta fracción por este entero, 7 por 7 nos da 49 medios, y ahora hacemos esta resta de fracciones. Este entero es lo mismo que 2 medios, y al restar, menos 49 más 2 nos da menos 47 medios. De manera similar, calculamos el valor de Z, sustituyendo el valor de T igual a menos 7 medios aquí, hacemos las operaciones, y llegamos a menos 33 medios. Yo aquí los invito a que ustedes lo verifiquen. Y entonces así obtenemos las coordenadas X, Y y Z del punto de intersección. Será menos 4, menos 47 medios, coma menos 33 medios. En el siguiente video de este curso, vamos a ver cómo calcular la intersección entre dos planos. Primero vamos a ver que podemos tener tres casos diferentes, y qué podemos hacer en cada uno de esos casos. Así que los invito a que miren el siguiente video de este curso. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube, y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.